Innovar es resolver un problema de una forma diferente y sobre todo más eficiente y más barata. Lo importante por tanto a la hora de innovar son los resultados, no las ideas. Si pensamos en el modelo de negocio de nuestra empresa, en cómo resolvemos las necesidades de nuestros clientes, podremos mejorar el mismo innovando de muchas maneras, relacionándonos con nuestros clientes de otra manera y más eficiente, gestionando de manera diferente nuestros procesos con mayor eficiencia o mejorando nuestro modelo de costes. No tenemos que tener miedo a innovar aunque seamos una pequeña empresa, al contrario, si somos capaces de innovar continuamente seremos más competitivos, lo cual no es otra cosa que ser más rentables y sostenibles en el tiempo. Esto que tengo en mis manos puede servir de ejemplo. Una simple funda que una peluquería proporciona a su cliente para que se coloquen las patillas de las gafas y no se manchen las mismas mientras se les tinie el pelo. Mayor eficiencia en el proceso, mayor satisfacción en el cliente, diferenciación frente a la competencia y todo ello a un coste ínfimo, sólo se trata de proponérselo y hacerlo. Gracias. 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 Gracias.